Uno a uno ingresaron al Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador. Se trata de un grupo criminal dedicado al narcotráfico, que fue capturado el pasado fin de semana por la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, misma institución que presentó el requerimiento formal para iniciar un proceso en el que se incluyen hasta cinco delitos. Los delitos son diferentes, son varios delitos, entre proposición y conspiración para el delito de homicidio, proposición y conspiración, el delito de extorsión, agrupaciones ilícitas, provisión de armas, agrupos pandilleriles o estructuras criminales, y también tráfico ilícito y actos preparatorios para el tráfico. Esos son más o menos los delitos que se les están imputando a estas personas. Esta banda operaba desde San Miguel y traficaba drogas para su distribución en el municipio de Soyapango. Y acá entra en escena un personaje, quien según la investigación, colaboraba para evitar que fueran sorprendidos por los cuerpos de seguridad. Se trata del agente policial Francisco Javier Hernández, alias Chiricuto, destacado en el puesto policial de la colonia La Campanera, pero en esta ocasión arribó al centro judicial escoltado por sus excompañeros. Pues les daba información respecto a cuándo habían operativos, órdenes de captura, encontrar algunos de los otros imputados, y así les colaboraba. De nuestra parte, con los ocho representados que llevamos, tienen suficiente arraigo para demostrar que está el arraigo familiar, el arraigo domiciliar y el arraigo laboral. Y con eso determinaríamos, pues, que ellos no se van a sustentar de la justicia, sino al contrario, van a seguir el proceso, pero en libertad en su casa cada uno de ellos. Eso es lo que perseguimos como defensa. Será en la mañana de este martes 11 de agosto, cuando se instale la audiencia de imposición de medidas, para conocer si el caso pasa a instrucción o el grupo de acusados por narcotráfico queda en libertad. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.